Muy buenas chicos y chicas, aquí estamos otra vez con un gameplay de FLC4 Aquí vamos a salir desde el mapa de FLC4 Aquí vamos a saltar, vamos a pasarnos por aquí Ahí vamos a saltar En el saludo tenemos muchas cosas Así que tengan cuidado aquí porque se puede limitar Tienen que entrar Tienen que entrar muchas cosas cada rato Ay, porque ya tenemos que irnos a los rojos A ver, como se ve Aquí, estamos aquí Ya lo bajamos Ya tenemos que irnos a los rojos Ahí está, ahí estamos Ahí está un chiquito Perdónese la tenida a ver Ay, no Aquí vamos a quedar Y chicos y chicas Ya estamos afuera del mapa Declamando Así que ustedes pueden hacer lo que quieran Pero acá hay una serie muy pequeña El focamiento sería enseguida Hayter Aquí fue donde se empezó el primer y peor de Hayter Así que Así que Podemos bajar Pero No, 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 no No se la puede Y mierda Que les espero que os haya gustado el video De la